Música 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 Juegas o beat en Apple que salió en un 2019 Basado en el mundo de River City Ramson O también basado en Kunio Shun Una saga de Yo Contra Barredale Conocida en Japón por tener varios elementos de RPG Como debe ser también River City Girls goza de un sistema De habilidades y niveles Su historia gira alrededor de Kiyoko y Misako Las novias de Kunio y Riki Quienes fueron secuestrados y por alguna extraña razón Deben salvarlos Dándose duro con toda su ciudad Para conseguir sus pistas El beat en up Es un juego de peleas así que démosle Este es un beat en up único Por su gran variedad de movimientos Que puede ejecutar Para poder mejorarte Y poder desempeñarte mejor En caso de armas para romper cráneos Y un pixel art que está Bien logrado Y ni digamos de su música Que este es uno de mis apartados favoritos Ponle eso DJ El juego es bastante normal Ya que hay jefes que son bastante sencillos Y otros que son bastante uff Ufff 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 Que son una patada en los huevos Por la dificultad que estos manejan Te hablo a ti a bobo Pero bueno de ahí en más El juego tiene una mecánica bastante única Que no había visto en otro juego Porque esta se trata De unir fuerzas con los enemigos con los que destroce Algo muy similar a lo que pasa en persona 5 Que después de darle sus buenas pataditas Y puñetazos Ellos te van a querer Perdonar O... Bueno Tu los perdonas a ellos Depende Y solamente agarrándolos Y presionando un botón Ellos se reclutarán a tu equipo Para poder hacer un ataque asistido Muy al estilo Mario vs Captain Para Kun y Ricky No solo es tu principal objetivo Conseguir todos los Alumnos o estudiantes O personas que te encuentres Cuando los estés arandeando Y reclutarlos En serio El juego tiene una gran cantidad de horas Que puedes invertirle Porque tiene hasta finales alternativos Misiones secundarias Etc Este es un juego que te recomiendo Y también tiene un estilo multijugador Cooperativo Pero cooperativo Depende de tu amigo Porque en general Puede ser la razón Por la que le quiebres los dientes A tu compañero Con el que esté jugando De plano O te salva O te caga tu vida Pero bueno En serio River City Girls Es uno de los mejores beaten up Que he jugado En el año 2019 Así que deben jugarlo A huevo Ote La La Esa Gracias.